La ofensiva de Rusia sobre Ucrania ha entrado en una nueva fase, primero sobre papel. El pasado 25 de marzo, Moscú anunció que cambiaba de estrategia, que iba a centrar sus prioridades en la región del Donbass, en el sureste del país. Segundo lugar, el pasado martes hubo negociaciones en Estambul y se notó cierto avance. A partir de estas negociaciones, el Ministerio de Defensa ruso anunció que iba a reducir drásticamente las operaciones militares, tanto en Kiev, en los alrededores de la capital Ucrania, como en Chernihiv, una localidad que hay en el noreste del país, un poco pegada hacia Bielorrusia. Si eso es así, si es verdad, solo lo sabrán los altos mandos del ejército ruso, pero vamos a apuntar algunas claves, algunos indicios que precisamente apostillan esta nueva fase. Estados Unidos en las últimas horas ha anunciado que en torno a un 20% de los soldados que estaban destacados en las afueras de Kiev se han movilizado. No se sabe hacia dónde, pero hagamos aquí un inciso. ¿Qué significa este reagrupamiento? Hay que recordar que en gran medida este convoy ruso que se dirigió hacia la capital Kiev estaba formado por en torno a 15.000 hombres, cientos de tanques, vehículos de soporte, camiones de combustible, artillería. Fue muy difícil para Rusia movilizar todo este operativo por problemas de logística, de abastecimiento, naturales en el contexto de la guerra. Si fue difícil entonces, era ahora muy difícil también movilizarlo para irse hacia, en teoría, la frontera de Bielorrusia. Moscú ha informado de que su principal objetivo en esta nueva fase es el Donbass, en el sureste del país, parcialmente controlado por Rusia desde las operaciones lanzadas por milicias prorrusas en el año 2014. Hemos podido constatar en las últimas jornadas que se han intensificado los ataques en Donetsk, en Lugansk, fuentes de la inteligencia occidental. Empiezan a haber ciertos refuerzos llegados de Osetia, de Ajacia, pero es muy pronto para ver si eso significa que ese es el principal objetivo de guerra de Rusia, como Moscú ha manifestado. Tres hipótesis sobre estos movimientos de fuerzas. Primero, la simple rotación de fuerzas, que es lo que defiende Ucrania, algo normal en el contexto de la guerra. Segundo, una cortina de humo para ganar tiempo, dadas las pérdidas en la batalla, dada que esta primera fase posiblemente haya fracasado, aunque así no lo manifieste el Kremlin. Y tercero, un reagrupamiento de las fuerzas rusas a través de Bielorrusia, en primer lugar, o sin duda de la franja occidental rusa, como ya se hizo antes de la operación lanzada el pasado 24 de febrero. Pero una guerra es una guerra y no se pueden poner todos los huevos en una misma cesta. Rusia no puede centrar sus operaciones solo en el Donbass. Por lo tanto, vamos a ver en las próximas semanas, sin duda, violencia, bombardeos, guerra en muchos frentes diferentes de ese este del país. En primer lugar, para mantener ocupados a los ucranios mientras se trata de garantizar el Donbass. En segundo lugar, para sentarse siempre en la mesa de negociación desde una posición de fuerza. Gracias por ver el video.